Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo anuncio de mantenimiento Durante el vídeo de hoy estaremos viendo que eventos van a desaparecer del juego Y así que cositas nuevas tendremos mañana Así que sin más gente, vamos a empezar Recordad que el evento de Halloween va a durar al menos una semanita más En el cual, importante, cuando hagáis las misiones diarias con Gila Tenéis que poneros la skin, para que así podáis conseguir una cajita en la cual podéis conseguir ítems extra Así que muy 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 importante Por otro lado, eventos que se van, como todas las semanas, el Battle Event Y como cada mes, por norma general, el evento de desarrollo Evento de desarrollo que por fin va a desaparecer Ya sabéis que últimamente están durando bastante Y que por fin, cuando se vaya este evento de desarrollo, tendremos otro nuevo En el cual nos van a dar bastantes cositas, lo veremos dentro de un poquito Pero bueno, como os mencionaba, también desaparecerá el Battle Event Battle Event que como siempre tenéis por aquí arriba, así que no os olvidéis de hacerlo Y poquito más, así aparte que se vaya a desaparecer Que vaya a desaparecer, perdón, sería el banner de Celdris Por cierto, recordad también que mañana conseguiremos un multi gratis a este banner de aquí Si no habéis gastado los 5 tickets que dieron el otro día Con los 5 tickets que den mañana, podremos conseguir otro multi totalmente gratuito a este banner Lo cual se agradece porque bueno, me gustaría sobre todo intentar conseguir alguno de estos dos Que posiblemente no vuelvan a aparecer hasta el próximo Halloween Junto con las nuevas unidades que aparecieron en la versión japonesa, así que lo iremos viendo Por cierto, el banner de Celdris también desaparece y con su desaparición entrará este personaje A los tickets de parte 2 y a los tickets de raza A partir de aquí ya podré empezar a gastarlos porque bueno, a priori no me debería interesar mucho más Que apareciese en la parte 2 El King Gordo Rojo no creo que lo utilice mucho Aunque bueno, me gustaría tenerlo, ya sabéis que King es mi personaje favorito de Nanatsu no Teisai Pero bueno, lo importante o lo interesante sería después de que este Celdris aparezca en la Coin Shop Recordad, el Celdris azul, perdón Después de que este Celdris desaparezca este banner El Celdris azul aparecerá en los banners de parte 2 y en los banners de tickets de raza Mientras que el Celdris rojo, que es el Celdris por así decir importante, el Celdris interesante Aparecerá en la Coin Shop dos semanas después a partir de mañana Como siempre ya nos tienen acostumbrados También desaparecerá el banner de retirada especial Banner en el cual, pues bueno, no he tenido mucha suerte La verdad me tocó un banner, un banner, perdón Un dupe del banner azul Que bueno, no está del todo mal Pero me hubiese gustado tenerlo ya 6 de 6 Y poquito más, no hay mucho más que decir sobre esta actualización Más allá de lo que se viene nuevo, obviamente Así que vamos para allá, vamos como siempre al foro de Ned Marley En el cual nos han enseñado el nuevo banner Nuevo banner en el cual vamos a tener a Shin y a Roxy Dos personajes de estos originales Los cuales, como siempre, vendrán en un banner por este Falta saber cuál va a ser el personaje que nos garanticen en el primer step Ya sabéis, como siempre 242 diamantes, te garantizan uno de los dos por lo más general Y en la siguiente rotación, en los siguientes 242 diamantes Te garantizarían al otro Muy posiblemente el primero que garanticen sea Roxy ¿Por qué? Porque Shin es mejor, al fin y al cabo Únicamente por eso Aunque bueno, quizá teniendo en cuenta Que la gente solo tirara por waifus y no por husbandos Que este es el primer husbando original del juego Y creo que es el último porque supuestamente solo va a haber siete Tenemos aquí las cuatro primeras Que serían Eastin, Valenti, Lilia y Mono Y luego tendríamos Shin y Roxy haciendo un total de seis Y luego faltaría Creo que se llamaba Camila Que era el personaje este transformable Aunque no me acuerdo para nada de su nombre El cual le aparecerá Y bueno, serían seis mujeres Y un hombre Que sería en este caso Shin Dos personajes que bueno Shin tengo entendido que está bastante decente Y bueno, no deja de ser un personaje bastante chulo En cuanto a diseño Y luego Roxy pues más de lo mismo De Roxy sí que no sé absolutamente nada Y según tengo entendido Muchísima gente dijo en su día Que era un personaje bastante mediocre De igual manera, pues bueno Siempre mola tener este tipo de personajes Porque para algo te pueden venir bien Y aunque no valgan para nada gente La verdad es que están chulísimos Son los personajes Yo diría más chulos De todos los personajes originales del juego A mi parecer Así que bueno Invertir diamantes en este banner Teniendo en cuenta que son 242 diamantes Pues puede ser peligroso gente Recordad que se debería acercar cosas Relativamente pronto Tendréis vídeos a priori Durante esta semana En la cual intentaremos Adivinar cuándo aparecerá El próximo festival Aunque creo que ya Está todo bastante claro Así que lo iremos viendo Luego tendremos tareas diarias Para conseguir Pumping Coins Que esto, bueno Lo iremos viendo mañana Las Pumping Coins Deberían ser a priori Estas monedas Las cuales podemos canjear Perdón, aquí no es Las monedas Las cuales podemos canjear En la tienda de intercambio No creo que sean otras distintas Esta de calabazas Es que, sí Yo imagino que será esto Pero bueno Lo iremos viendo Y por aquí parece ser Que vamos a poder conseguir Equipamientos SSR De estos que tú puedes elegir La pieza que quieres conseguir Y te la dan Y también, aparte Tier 3 Awakened SSR Vamos a poder conseguir Algunos equipamientos Awakened A2 Interesante Sin más Lo iremos viendo mañana Como sabréis Esto siempre lo veremos En... Aquí parece Vamos a poder conseguir Un tier de ataque y defensa Y otro tier de vida y defensa Por la cara Bueno, no está nada mal De nuevo mañana saldremos de dudas Así que ni tan mal Mañana tendremos el nuevo Evento de desarrollo Como os había mencionado anteriormente Después de estar acompañándonos Con este Durante un puñetero mes En el cual conseguiremos Otros 7 colgantes SSR Cosa que a mí Personalmente me viene muy bien Porque estoy canino Tengo actualmente 11 Y necesito empezar a subir personajes Aparte tendremos Las skins de Halloween Del segundo set Skins de Jericho Houser Merlin Que está bastante chula Luego ¿Quién es este? ¿Quién es el de la calabaza? Es que me... ¡El de la calabaza Regria More! ¡No! Voy a sufrir Gouzer Que también pinta bastante chulo Y el... Guild Thunder Que también pinta bastante Bastante guay Con esa máscara De médico de la peste Por otro lado Desaparecerá El Guild Boss Que tenemos actualmente Y volverá a Kelak No sé por qué Lo están reemplazando Prácticamente cada mes Aunque bueno Supongo que se agradece Porque así puedes ir cambiando Estrategia Y no se hace tan monótono Pero me gustaría que apareciese ya Un nuevo Guild Boss Según tengo entendido En JPA y otro El cual se juega Con un equipo de perforación Pero iremos viendo gente No sé Supuestamente este es el que se utiliza El equipo de Jericho Así que te tocará Volver a desempolvar La Jericho Y ese equipo de De daño crítico Y por otro lado Como os mencionaba Pues bueno Tendríamos la adición De Steldris Azul A los tickets de parte 2 Y a los tickets de raza Y también los engraving Tanto de Shin Como de Roxy Así que lo iremos viendo Durante la próxima semana Dudo que alguno de estos dos Se merezca el engraving Pero bueno Ahí estaría Así que nada más gente Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Como siempre agradecería Que compartieseis el vídeo Con vuestros amigos Que si os ha gustado Le deis un pedazo de like Y así Para más contenido de 7 Delicings Que os suscribáis al canal Nada más Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!